¡Los! 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 ¡Para matar al puto! Que boludo, aparte que boludo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira un huevo! ¡Mira que juega así! ¡Mira! ¡Mira rabia! Me acuerdo de esa charla de curva Me moví al lico, tú! ¿Sabes que le enseñó conmigo el lico? ¡Mira su mano! ¡Mira su mano! Dispareció. Desapareció. Desapareció. Así es... No, boludo. Que mal. ¡Vamos! Dispareció. Esta cuidando. Bien, bien. ¿En serio? ¡Gracias! 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 ¡Nos vino la cantante de la zona musical! ¡Vamos a hacer un tema! Un tema de Boto Atorno Un tema de Boto Atorno ¡Darraba!